Porque por más que andeja, duro por la mal Nadie se acerca y mira donde se camisa Perdonando las, sin tiempo me da Aunque esta mierda me haga tocar Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas te cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades son siempre nice Tus saludos son siempre nice Aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Te, 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 te Puedes hacer un barato Que te, 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 te Me jodiste todo suerte Porque por más que andeja, duro por la mal Un, du, 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 du O empeza elinto Mi mujer, una que can't wait a ser Ci, te, 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 te Por qué no hay que decirme que su amor no Por qué no hay que decirme Por qué no hay que decirme Solo por la play, la encha ser que mirar Me acercan mi país, perdonándola Sientenme en el aire, porque esta mierda me hace estar en el país Gracias por ver el video